de regreso aquí en auto 060 en cristina radio network y bueno ahora vamos a hablar con adonis mendoza que es el orgulloso dueño de uno de los primeros bmw i3 vendidos aquí en estados unidos el compró su auto en bmw south motors aquí en miami so how are you adonis hi i'm good thank you thank you for for sharing your time with us and um i wanted to talk to you because i did a segment for telemundo last week about the i3 and we were talking to people about from the dealership and they mentioned you are one of the first owners of the car and i think it'll be great if you can share your experience about how it's been owning an electric car bueno es excelente yo creo que es la palabra cuando lo compré estaba con un shock porque uno está tan acostumbrado a un carro de gasolina y tú sabes cuestión de oh tengo que llevarlo a una estación de gasolina pero ya eso se va no hay que tener eso en mente ok y y tú no tú obviamente tenías antes un auto de gasolina si si tenía alto de gasolina gastando a la semana como 60 dólares la semana cuál era el auto era como un glk de mercedes oh ok si quite a change huh quite a change from a glk to a i3 yeah oh si big time um i mean big uh change um a little so what 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 made you decide to go for the electric i3 uh the technology uh just just to know that it's a motor it's not uh um you know an engine uh you know uh uh and the technology of of having it to be controlled to the phone you know that you can preset the air conditioning on your car so like when you go to lunch you can tell a car to turn on the ac you know um and and just having that freedom of not thinking about gas so did you get uh did you get the fully electric the hundred percent electric or did you get the one with the range extender i wanted to go just pure electric i didn't want to think about even gas even for the actual cylinder uh just because uh i think it's a challenge for me yeah and yeah that was it just because it's a challenge of just being pure electric yeah so obviously uh there's a um a learning curve uh in using these cars because you i mean the range is between 80 and 100 miles uh on a fully charged battery but so tell us uh more or less how it's been i mean how how are you using where are you charging it are you finding it easy to find places to charge it all that yes um one example ah llegué perfecto y y cuando regresé paré en un hot food y en el hot food tenía un charging station y ahí lo dejé por una media hora y y eran suficientes cargos para llegar a mi casa a la casa hacia el palmero bay ya y ah en millas cuánto fue eso para que este show en nacional mucha gente quizá no sabe de la distancia era como uh 70 miles each way yeah it was like 70 miles non-stop uh more or less so i understand that the vmw connect drive application uh tells you about places where you can stop and charge the car too right yeah actually that's what happened eh cuando estaba manejando ya regreso a la casa el carro me indicó que no el carro no llegara a la casa y me vio eh lugares donde podía parar un momento y tirar de carga y y estos lugares ah que se están ah están haciendo más visibles en todo el país en este caso en particular whole foods me dijiste el supermercado eh ellos eh cobran por este servicio o como es la situación para cargar el auto ahí eh bueno no sé en lo que el viaje era gratis no me cobraron el carro por el carro era free ya y te puedes te puedes imaginar parar a una gasolinera y que sea la gasolina free no era increíble eso tengo que venir aquí más ya y dime entonces en el día a día day to day como es tu commute eh cuantas cuantas millas es a tu casa eh en la oficina donde lo cargas todo eso si eh 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 ahora en la oficina no tengo excepción de cargo pero son 16 millas eh hacia hacia el trabajo y después regreso y 16 millas para atrás yo lo que hago ajá 32 millas todos los días 35 digamos 40 millas por si vas a almorzar ahí en medio del trabajo ¿no? y todavía me sobra mitad de cargo eh de cargo y cómo es en la noche tú lo estás cargando en casa como si fuera el teléfono celular ¿cómo estás haciendo con eso? así mismo sí es así mismo eh dejo el carro sin poniendo hasta la noche porque eh el cargo de noche es más barato aquí en la florida y lo dejo toda la noche pero eh yo tengo un double two charger que está conectado hacia la caja de la electricidad de mi casa y carga en momentos en menos de dos horas ah porque tienes el 220 el 220 volt eh charger sí el 220 el 220 que eso es una carga rápida entonces que dices en en un par de horas ya está completamente cargada la batería otra vez cierto sí ya eh muy rápido y bueno además de de esto que es realmente una una cuestión fabulosa ¿no? no no tener que poner gasolina que ya me dijiste que la tecnología te llamó la atención el diseño del auto como tal es un poco polarizing ¿no? hay gente que no le gusta hay gente que sí le gusta sabes que que en fotos luce raro eh te digo en fotos es bueno cuando lo vi con primera vez hace dos años y dije no sé no me llamó tanto la atención pero cuando lo vi en persona es cuando uno dice wow es bonito eh de lado me parece algo de una película japonés algo de futuro y tú eres diseñador creo ¿no? ¿en qué trabajas tú? eh yo soy editor para el Discovery Channel eh trabajo para Discovery en español ah ya o sea tienes una mentalidad creativa ¿no? eh o sea eres este tipo de persona que tiene digamos cierta inclinación a las artes ¿no? sí, sí, eh creatividad y bueno la tecnología eh Adonis y dime otra cosa porque en la cuestión del precio algunas personas todavía consideran que estos autos eléctricos son un poco caros todavía ¿no? el auto empieza en 41 mil dólares ¿eh? ¿cómo fue la consideración financiera para ti? sí, yo hice bueno puse un down payment bueno para para ayudar con la mensualidad en eh que me podía ayudar como si tuviera como yo yo cogí en cuenta lo que estaba pagando en otro carro más la gasolina y entonces más o menos puse un down payment para llevar para llegar a ese a ese estimado wow para ya entonces estoy pagando un menos en el carro eléctrico como si tuviera con un carro como el que tuve anterior bueno Adonis Mendoza el dueño del BMW i3 2014 ¿alguna? ¿tú estás en Facebook? ¿te gustaría que la gente compartiera tu experiencia también en Facebook? eh sí, 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 sí bueno ahí sí lo buscan Adonis Mendoza y lamentablemente se está acabando el tiempo en este show muy interesante gracias Adonis por tu información vamos a compartir nuestra página de Facebook y entonces ahí vamos a estar en contacto ¿ok? muchas gracias gracias, chao pues ahí tiene la experiencia de un dueño de un auto totalmente eléctrico quien está aprendiendo y descubriendo cómo se puede utilizar este tipo de vehículo y sobre todo aprovechar la tecnología que no solamente impulsa el auto como tal con la carga eléctrica sino como nos decía Adonis también en sitios donde hay carga gratis así que puedes llevar tu auto, llegar y ubicarlo a través de la app de BMW llegar al lugar, cargar el auto, pararte a tomar un café quizá descansar un poco y regresar inmediatamente y tener más del 80% de la batería cargada y no tener que pensar nunca más en usar gasolina así que bueno, ahí está el show esto es Auto 060, yo soy Javier Mora este programa fue una producción de National Latino Broadcasting devices y y y y y